¿Está cansada de la falta de energía de su familia? ¿Desea verlos más activos y saludables? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Nutrifit, un delicioso cereal que contiene vitaminas, minerales y proteínas para que olvides el cansancio, manteniendo te lleno de energía y con una salud estable. Cuenta con 10 deliciosas porciones, 5 energéticas y 5 nutritivas. Nutrifit, siéntete bien contigo. Encuéntralo en diferentes supermercados y tiendas de conveniencia. El consumo de este producto causa grandes beneficios a tu salud. ¡Aleluya!